Hola amigo que tal, te habla Oscar J. Cordero y te quiero invitar a que te suscribas al canal, toca la campanita, regalame un like, si no hay mucho pedido, comparte el video, nosotros comenzamos así Bueno, el costo aproximado de un vehículo restaurado es un millón de dólares por cada vehículo Gracias por ver el video